de poste a poste, aquí en la temporada pasada hay que recordar que contra América, contra Tigres, contra Cruz Azul, con tres equipos que suelen ser protagonistas en la temporada, los tres te dieron un baile, entonces ahora tienes esta primera oportunidad de mostrarte de buena forma, muchas veces en estos partidos ahora sí que importan las formas, puedes perder, América es un muy muy buen equipo, pero también hay que ver el cómo, el cómo se da el desarrollo del partido y el equipo de rayados, ahora sí que se le viene un partido entretenidísimo. Yo sinceramente, difícilmente creo que se vaya a repetirlo en la temporada pasada, que hay que te goleen cada vez que vas a la Azteca y que te dejen en cero, con este equipo sí lo veo muy complicado, de entrada por ejemplo América veo que no ha recibido gol en ninguno de sus partidos, ha ganado dos a cero y empatado a cero con Ecaxa, entonces tiene su arco invicto, yo creo que esta vez sí lo pierde, la ofensiva de rayados sí la veo como potencial para marcarle gol a América, no con esto digo que se puedan tener los tres puntos los rayados, sí como bien comentas, es una buena muy complicada, pero ahorita no creo que se repite el baile de la vez pasada, está muy complicado pensar que cada que vas te golen y vuelen, sí. Lalo, tú quedes así bien crítico y no te vas a llevar por sentimental, y esas cosas que le pasan a los aficionados, ¿qué está pasando con Berterame? Oye, es que lo, lo, justifícalo, justifícalo en 500 palabras. Bueno, perdón, antes de que diga algo, primero que nadie dijo que no era responsable del gol, que era de todos. Ah, y no, eh, no han metido gol, yo les di. Sí, sí, sí. Y ahora les di que no. No, 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 mi Berterame y Oro, lo que está, lo que está pasando en, 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 en el planteamiento Todos los jugadores son iguales. Todos los jugadores son iguales. No, no, no se crean, rosa, es juego. Pero, lo, lo que he visto en esta temporada es que el nueve, el nueve nominal lo está dejando a, a Brandon Vázquez. Sí. Y ahora sí que se está ganando esa oportunidad con los tres goles en los dos partidos que ha jugado, tiene un martillo en la cabeza, y ha demostrado buenas cosas, eh, no tácticamente, porque sí lo hemos visto medio trajo a, a Brandon, pero es muy buen rematador, es buen definidor, es, eso ya lo estamos viendo en estos últimos dos encuentros. Entonces, para, a ver, Berterame, yo lo estoy, eh, dando, pues, estoy visualizando que va a tener una función, mientras esté Brandon Vázquez, como lo que hacía con Bucetich, ese trabajo de sacrificio, de venir de atrás, de recuperar la pelota, de pegarte al, 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 al costado, a la banda, y eso es lo que en su momento, Berterame, pues, eh, ahora sí que se ganó un lugar dentro del equipo en, en ese sistema de Bucetich. Ahora, como que el Tano Ortiz dijo, bueno, si ya funcionó una vez, jugando de, en todos lados, presionando y, y, y rematando y yéndose a las bandas, pues, siento yo que ese trabajo de sacrificio que está haciendo Berterame, es, es, es lo que no lo está dejando llegar tanto, tocar, eh, el área como, normalmente, eh, esperamos de él. Nada más escuché como diría, eh, Kung Fu Panda, cacareo, ¿cómo no cacareo? Es que mira, yo lo que veo, y, y la verdad, Ciro, siento que estamos, eh, cayendo, eh, pues, es mi cuate, no, no lo digo por ti, obviamente, es mi cuate, ¿cómo lo voy a criticar? Ni se lo, ni lo conozco. Ni lo conozco. Esa foto que era circulando es mentira. No, no, no estaban haciendo eso. No, pero, porque el torneo pasado, cuando Funes Mori le tocó jugar de poste, muchas veces, y lo hiciste Berterame, a la yugular a Funes Mori porque no metía gol. Es que no metía gol, es que no están los importantes, es que no sé qué cosa, está bien, le tupieron y está, ya no está. Y ahorita que Berterame le está tocando jugar más retrasado, y haciendo las mismas cosas, pero bueno, es que lo cambiaron de posición, oye, no le metió gol al San Luis en dos partidos, no le metió gol a Tigres en aquellos otros cuando lo eliminaron con Busen, no le, dice, oye, estamos cayendo en lo mismo, pero yo siento que ya es momento de que Berterame, ya te defendimos más de un año. Sí. Ya es justo que también ya empieces a dar, creo yo, y es cierto, ahorita Brandon Vázquez la trae, y el corcho también la trae con los pases, qué bueno. Sí, muy bueno. Pero yo creo que también es tiempo de Berterame, oye, está bien, está bien que no vayas a meter goles, pero yo creo que tampoco lo estamos viendo así como el jugadorazo que hemos de decir, ah, el inventor, y todas esas mafufadas que le encantan a la raza, pero está perdido, o su participación para mí, ahorita para Monterrey, no está siendo productiva, para mí, o soy muy exigente, una de dos, ¿verdad? Pero no lo estoy viendo ahorita que digas, oye, sabes que sí, está aportando un tanto por ciento a la ofensiva, yo siento que está flotando, está alineando, sí, pero no es lo que esperamos de él. Sí, canales, ¿o qué? Canales, no, canales, es otra cosa. Oye, es que en ese, crucialmente en ese gol que le mete a, acuérdame este gol que metió por el área, Canales, no, al San Luis, me llamó la atención porque antes del gol, él sale con la pelota y se le da a alguien y se la devuelve, y se la da y se la devuelve, avanza, se la da, se la devuelve, y era puro toque, y dijo, oye, o no quieren agarrar la bola, o así es la jugada, no sé, pero viene eso, le rebota otra vez la bola, se abre espacio y vámonos, pero fácil, él le dio como ocho o diez toques a la pelota entre compañeros, y la pelota siempre regresaba él, y estaba nada más así, hasta que se abre el espacio y la mete, y dije, mira, y siento que está agarrando un poquito la maneja del partido, pero todavía obviamente le falta. Yo creo que es un partido de los que son trascendentales, como bien comenta Lalo, por lo que se viene, por los equipos que van a ser los punteros del torneo, y creo que va a ser un buen sinodal para Canales, creo que hay que ver con ese dinamismo, con ese folle que trae el América, ese y de vuelta, a ver cómo le va. El América es un equipo más rápido, obviamente, y muy tocador, muy de primer toque, entonces yo creo que veo tanto para Canales, no sé cómo les ha parecido, creo que está encontrando Ortiz ahí en la media cancha, un poco ahí con Govea y con Corcho Rodríguez, le ha ido bien, vamos a ver también, igual, América va a ser un buen sinodal para ellos. ¿Viene Romo para este juego? Se supone que ya debe de estar, pero bueno, ahí antes de cambiar de tema, lo que decían de Canales y de Vertirame, si bien Rayados es un equipo que se le están dando los resultados, los números, y no solamente en esta temporada, ya tiene históricamente arrastrando temporadas de números buenos, ya al final de los torneos es cuando suele caerse el equipo con, sí, con enfrentamientos ya más de poder a poder, pero aquí en este tipo de encuentros contra América, en su momento cuando te toque jugar contra Tigres, contra Cruz Azul, contra Pumas, los jugadores que se tienen que cargar al equipo son en este tipo de encuentros, ya sea un Canales, ya sea un Vertirame, un Maxi Mesa, que pues bueno, seguimos esperando que un día se cargue el equipo al hombro, pero más que nada Vertirame y Canales, yo ahorita siento que el fútbol de Rayados transita mucho por los pies de Canales. A lo mejor no es muy espectacular, pero sí el balón lo arrastra mucho Sergio Canales. Y Vertirame, lo que estoy viendo es que ese sacrificio también lo merma al momento de querer ir hacia adelante, al acompañar la jugada, entonces este tipo de encuentros es para que estos jugadores, ahora también le toca al Corchos que se pongan la capa de Superman y puedan pero sí que ver esos jugadores ya de jerarquía y de momentos importantes que son este tipo de partidos y lo de Gobea con Corchos se me ha, bueno, lo he visto bien, pero siento que sería mejor Corcho-Romo, te daría más profundidad. Vertirame tiene como 25 en 6 años, hay toda la leche, o sea, claro que tiene que correr. Claro que tiene que correr, no me digas que se cansa porque lo más no lo he decidido yo, pero, o sea, está en una manera, estimado Robert, andamos en tiempo. Vamos al segundo corte de Fórmula Deportes Monterrey y regresamos.